Hola amigos, bienvenidos a mi canal, ¿de dónde voy a ir hoy? ¿Es mí? ¿Alto? Bueno, vamos. Y puse tus recuerdos a remojo, y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas, no pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasar de todo el día de viento y por la noche, me he dado una botella, si mi corazón sigue de calavera, es porque aún no he aprendido a disimular, cada vez que veo pasando tus caderas. ¡Qué vista de Barcelona, chavales! ¡Madre mía! Bueno, a seguir. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche, me he dado una botella. Yo he plantado un jardín de la alegría, para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas, y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo, y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera, voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche, pegado a una botella, oh, sin ti. Y cuanto más batía, más alta es la verja que es alto para huir. Bueno, este vídeo ha sido muy poco, ¿no? Hoy no voy a tener tiempo para hacer un vídeo, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo amigos, adiós.